Por segundo año consecutivo, el mariachi de la Policía Federal estuvo en la Expo Obregón 2017. Orgullosos de representar a la corporación, estuvieron los 20 integrantes del mariachi, entre músicos, cantantes y staff, quienes se mostraron muy alegres de llevar la música y el folclor mexicano a la población, quien admiró a los elementos que decidieron cambiar sus armas por instrumentos musicales. Somos como cualquier Policía Federal, pero cambiamos lo que son las armas, nuestros instrumentos realmente son aquellos que utilizamos como armas, para que la gente esté con nosotros y mediante la música tradicional mexicana podamos hacer esa vinculación y esos lazos que fortalecen. Con el divo de Juárez, Juan Gabriel, también de Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez, y bueno, realmente un ramillete de canciones muy bonito que enaltecen nuestra cultura mexicana. Norma Castillas, Policía Federal Tercera, indicó que dichas acciones las vienen realizando con mucho gusto y en cumplimiento a uno de los objetivos de la corporación, que es la proximidad social con la sociedad mexicana. A través de la música mexicana buscamos fortalecer lazos y hacer que la ciudadanía se acerque a nosotros y nos pueda decir cuáles son sus inquietudes, que también vean esta parte cultural que tenemos en Policía Federal. El mariachi de la Policía Federal viaja por el país, llevando la música y el canto mexicano que destacó, es ampliamente apreciada por la población sonorense. Muy bonita, siempre realmente aquí en Sonora la gente siempre ha sido muy calurosa, ha estado muy fuerte con nosotros, les ha encantado el mariachi. Con imágenes y edición de Iván Lara, informó para las noticias de EPEC, María Celeste Rivera.